Bien que tal, bienvenidos una vez más al vínculo digital En esta ocasión vamos a aprender como podemos mover el lanzador o barra de tareas de Ubuntu a la parte inferior Esto se puede realizar desde la versión 16.04 de este sistema operativo Hacerlo es bastante rápido y solo tendremos que hacer uso de dos comandos de la terminal Dicho esto, empecemos Bien, lo primero que tenemos que hacer será abrir una nueva terminal Podemos hacerlo yendo a inicio y escribiendo terminal O haciéndolo más rápido presionamos CTRL ALT T Esto abre una nueva terminal pues inmediatamente Bueno, una vez estemos acá tendremos que hacer uso de estos comandos que yo tengo acá anotados en mi editor de texto Que pues vendría siendo para cambiar la posición del lanzador Este que dice G-settings, bueno, eso que al final dice bottom Es el que pues pone el lanzador en la parte inferior Entonces para esto lo pegamos acá y le damos enter Como vemos el lanzador se ha movido a la parte pues inferior de la pantalla Para pues volverlo a su posición normal Volvemos a escribir el mismo comando Solo que en lugar de bottom escribimos left Que vendría siendo a la izquierda Y el lanzador se coloca allí Hay que tener en cuenta pues que Solo se puede en estas dos posiciones Por ejemplo si escribimos right Dice que el valor proporcionado está fuera del rango válido O sea que solo se puede o a la izquierda o en la parte inferior Es algo pues bastante rápido de hacer Solamente es pues copiar el comando Y cambiar la posición en la que querramos poner el lanzador Y listo Yo estos dos comandos se los dejo acá abajo en la descripción Para que pues les quede más sencillo usarlos Bien, esto ha sido todo por hoy Recuerden suscribirse a nuestro canal Darle like a este video Compartirlo si alguien lo necesita Y visitarnos en www.elvinculodigital.com Yo me despido de ustedes Hasta luego